La Alcaldía y la Personería de Medellín atienden la problemática de construcciones ilegales que impactan la capacidad de los acueductos comunitarios en Santa Elena con orientación a la ciudadanía y atendiendo diferentes inquietudes sobre la estafa inmobiliaria. En los 10 meses que van del año se han recuperado 5.000 metros cuadrados de espacio público como resultado de la remoción de 173 bienes. Escuchamos todas las inquietudes de los ciudadanos con referencia a algunos temas que los tienen con inconvenientes en el territorio. Los temas más importantes, primero el tema de las construcciones, el tema del acueducto y algunos temas de alcantarillado. Con diferentes jornadas la Personería en conjunto con el Distrito dio orientación a 200 personas. Resolvieron inquietudes relacionadas con denuncias por estafas inmobiliarias, conexiones ilegales del servicio de acueducto, entre otros. Nuestras viviendas no están construidas ilegalmente y nos ha faltado el acompañamiento de explicarnos cómo hacerlas, qué debemos tener en ellas, qué debemos sembrar en ellas para el medio ambiente, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad de escucharnos. Queremos que nos legalicen. Amamos Santa Elena. En lo que va de 2024 se han realizado 98 informes técnicos por construcciones que no cumplen con los requisitos legales. Pensionado del IS, hoy Colpensiones. Si se pensionó entre 1985 y 2004, reclame el retroactivo al que tiene derecho. Reliquide su pensión, 366 55 55.